Gracias, hoy Costa Rica tiene una televisión completamente digital, este martes se hizo la presentación oficial ya por parte de las autoridades correspondientes de la tercera fase del encendido, recordemos que este proceso arrancó hace 12 años, después en 2019 el encendido en Volcán Irasú, después vino Cerro de la Muerte, Santa Elena y hoy ya se hizo la última fase completamente digital. La televisión digital en nuestro país, una actividad que se desarrolló aquí en el Hotel San José Palacio en el Salón El Greco, como estamos viendo en estas imágenes. Vamos a escuchar a representantes de las diversas televisoras que también nos conversaron sobre este hito histórico, televisión digital en 100% del país encendido este martes 31 de enero. Hoy es un día histórico, como lo mencionas, todo el país con televisión digital abierta y gratuita, con una excelente calidad, señal HD, llegando a muchas poblaciones, ha sido muy bonito toda esta transición, ha llevado mucha inversión, un compromiso de todos los empresarios y hoy nos alegra poder llegar al final del apagón analógico y encendido digital. Bueno, el mundo sigue avanzando, estamos realmente frente a un cambio tecnológico sumamente importante, en donde la calidad va a ser lo que predomina. Así que yo creo que el papel de Sinar en este proceso, que fue punta de lanza, que fue la que llevó la parte experimental, que llevó el peso de ir abriendo cada uno de los puntos de transmisión, fue vital para que los demás que venían detrás pudieran realmente entrar con más tranquilidad en estas fases. Pero bueno, la tecnología sigue avanzando. Esto marca un paso importantísimo para nuestro país, como lo que lo es el apagón analógico y entrar a la era digital. Yo creo que para Costa Rica es un paso importantísimo y también que es un hecho histórico para todos los medios de comunicación. Un dato importante es que Televisora del Sur, desde la fase 2, está para todo el país en 42.3. Así es, Johan, desde la fase estamos en el 42.3 y es algo importante para la región brunca del país tener este medio de comunicación UHF en señal abierta y gratuita. Es un día histórico para Costa Rica. Costa Rica, pues nos hemos caracterizado por ser siempre actores relevantes a nivel mundial, primer país de Latinoamérica, que trajo la electricidad para iluminar las ciudades. Y así sucesivamente podríamos definir muchos otros elementos. Y hoy, a nivel de Latinoamérica, Costa Rica se da el lujo de decirle al mundo, somos el primer país latinoamericano con televisión 100% digital. Muy contentos porque es un esfuerzo de todos los asociados en televisión, ustedes incluidos, que hacen un gran esfuerzo. Entonces, contentísimos porque esta es una visión país que necesitábamos enfrentar y la hemos enfrentado con mucho éxito. El reto de ahora en adelante, ya somos digitales 100%, ¿cuál es el reto más grande que se viene ahora? Contenidos, contenidos de calidad, tenemos buena imagen, buen sonido. Ahora necesitamos contenidos de proximidad, lo que le gusta a la gente tica, la televisión nacional. Y necesitamos que la política pública, que el gobierno y que las empresas privadas nos apoyen. Porque si nos apoyan podemos hacer contenido de full calidad con el apoyo de todos ellos, es lo que necesitamos, nada más. Es un hito histórico para todos los que estamos en esta industria, pero sobre todo es una gran ganancia para la audiencia, porque la gente va a recibir su señal de televisión con una mejor calidad. Yo creo que al final de cuentas apuntamos a que la televisión sigue evolucionando de manera positiva, así que ha sido un proceso bastante largo, sobre todo costoso para los medios de comunicación que estamos en la televisión. Escuchemos a don Armando Rivera, él es técnico, ingeniero y nos habla también de detalles importantes en torno a este encendido y lo que significa para la televisión en el país. Sin duda un paso muy grande, lograr primero apagar, que es el primer hecho histórico de todo esto, en todo el país. Eso significa un reto porque ahora hay que cubrir esa señal, cubrir esas zonas con televisión digital para toda la gente, para todos los televidentes que teníamos en señal analógica, ahora tienen que recibirnos en señal digital. Y mejorar la cobertura sin duda, pero ahora será un proceso de aquí en adelante para lograr esa parte. Carlos Enrique Alvarado, el ministro de Ciencia y Tecnología, el ministro del MISID, también conversó con TV Sur Pérez Celedón acerca de este cambio, de este encendido total de la televisión en Costa Rica. Bueno, para nosotros es un momento histórico, estamos alcanzando el 100% de nuestras transmisiones de televisión de forma digital. Es parte de un proceso de más de 10 años en que la Comisión Mixta de Televisión Digital ha venido trabajando, en conjunto con el sector gubernamental, en conjunto con la industria, con la industria de la televisión, con la academia y a nivel diplomático también gracias a la colaboración de países amigos como lo es Japón. Hoy se enciende 100% el país, ¿cuál es el siguiente paso? Bueno, el siguiente paso ahora es que los costarricenses puedan hacer el máximo uso de los beneficios de esta nueva tecnología que estamos teniendo, que nos coloca a la vanguardia y que así podamos seguir también aumentando la disponibilidad y la calidad de los servicios que puedan recibir, particularmente aquellos que están en las zonas rurales, en las zonas costeras. Recuerden que Televisora del Sur, desde la fase 2 en el encendido en el Cerro de la Muerte, ya es parte de la televisión digital con 42.3 para que nos vea en todo el territorio nacional y por supuesto estuvo presente con su gerente general en esta actividad desarrollada aquí en el Hotel San José Palacio. Desde la capital un reporte de Kevin Serrano en cámaras y Johan García Gómez. Para TV Sur Pérez Celedón volvemos al set principal.